Desde Convitara, en la cordillera de Nariño, se hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para fortalecer las iniciativas de atención integral a la ciudadanía. El mandatario de la localidad dijo que la presencia de cultivos de uso ilícito estaba afectando el orden público y la seguridad. Donde hay presencia de cultivos ilícitos y las llamadas cocinas de transformación de esta pasta de coca, pues siempre se suscitan la clase de problemática social y de homicidios de orden público en general para todos nuestros sectores y que lógicamente afectan todo el nivel administrativo, la gobernabilidad y ese andamiaje que tiene la comunidad en pro del desarrollo de cada una de las regiones. El alcalde de Convitara aseguró que las ayudas estatales son mínimas en su territorio. Solicitó mayor compromiso del actual Gobierno. En las acciones territoriales, las acciones son mínimas ya que corresponde directamente a unas acciones de nivel nacional a través de su fuerza pública y de los diferentes programas que pueda emitir en el aspecto de la erradicación, sea voluntaria u obligatoria. En Convitara y en general en los municipios de La Cordillera muestra un aumento en los indicadores de homicidio y alteraciones del orden público ante la presencia de grupos armados ilegales en disputa del territorio, además de los enfrentamientos con la fuerza pública.